¿Qué pasa cabeza? ¿Cómo estamos? Yo soy el Tito Sinto y estamos en un nuevo vídeo, sí, estamos en un nuevo vídeo, me pongo bien el micro Y, bueno, estamos en un nuevo vídeo, estamos en Survealand, lo que pasa que no va a ser un vídeo de Survealand, ¿no? Hoy quiero comentaros un par de cositas y... Señor NoniGamer, por favor ¿What? Creo que se ha bugueado, está Noni encima del caballo, pero se ha quedado allí ¿What? Veo Noni allí Y hay un caballo aquí como si lo estuviese conduciendo No tengo ni puta idea, no sé lo que ha pasado Bueno, estamos en Survealand y, bueno, voy a contar un par de cositas que quiero contaros Como veis, mi casa está medianamente reconstruida El hijo de puta de pobre me la ha roto por lo visto y, bueno, me la ha arreglado Por lo tanto, vamos a hacer una cosa que va a ser terminar esta habitación, que él no la ha terminado Y, bueno, os voy a contar unas cositas que quiero comentaros Como ya sabéis, bueno, el canal, sinceramente Ahora mismo está siendo una maldita pasada porque... Aparte de que somos ya más de 28.300 Casi 28.400 De hecho, cuando estéis viendo este vídeo, a lo mejor hemos llegado a los 23.400 Y, bueno, el canal ahora mismo está petando O sea, sinceramente Es una... ¿Qué? Es una maldita pasada Que el canal haya vuelto a... Medianamente a ir bien Porque, o sea, después de tanto tiempo Como la cosa me ha ido tan mal durante un tiempo Sinceramente ver como las cosas vuelven a ir medianamente bien Me parece una auténtica pasada Y estoy muy contento Aunque ahora mismo no se me nota... Ahora mismo no se me nota en este vídeo Hijo de puta me ha robado la comida Y mucha comida además O sea, estoy muy contento con todo No sé, o sea, sinceramente no sé qué decir Os daría las gracias Pero me quedaría corto siempre Y, bueno, yo sinceramente quería dar las gracias por todo A todo el mundo que está haciendo esto posible A la gente que está confiando en mí Después de tanto tiempo O sea, a la gente que está confiando en mí Después de tanto tiempo Bueno, conociéndonos Que me hayan dado una oportunidad Como ha sido Noni Como ha sido... Como ha sido Api, ¿no? De salir en su canal Y de, obviamente, salir en el canal de Api Que os lleva una gran responsabilidad O sea, en el canal de Noni también Que os lleva la responsabilidad de que Las cosas cambian ahí, ¿no? O sea, si un youtuber te deja entrar en su canal Cuando le echa tanta hora Eh... Cojones Ha pasado aquí O sea, cuando un youtuber Que tanto se ha trabajado su canal Que tanto se ha trabajado todo Si te deja aparecer en su canal Obviamente Es digno de... De decir, hostia Creo que la cosa la estoy haciendo bien Por lo tanto Quiero dar muchas gracias a todo el mundo Por confiar en mí Por darme de nuevo una oportunidad Porque ya sabéis que... Bueno, yo estuve en Survilando Eh... Luego al cambiar de temporada Pues me quedé fuera Y ahora me han vuelto a dar la oportunidad de entrar Y bueno Mi canal durante ese tiempo Se fue a la puta mierda Y... Actualmente estoy muy contento Muy feliz de ver como En una semana Hemos multiplicado por 3 rendimiento del canal Sinceramente me parece Una maldita pasada Porque... Porque bueno Cuando... Una vez que estás en la mierda total Como estuve yo en el canal Que con 25.000 Casi 20... Bueno, miento No tenía 25.000 suscriptores Porque cuando yo llegué a los 25.000 suscriptores Youtube quitó subs Y ahí me quedé... ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste eso? Y bueno Vale, esto está mal construido Me cago en Pover El subnormal Que no sabéis construir Bueno O sea Yo 25.000 No tenía Pero sí que 24.000 y pico Y... Y claro Con un canal Con 24.000 subs Pues obviamente Se supone que tiene un número de visitas Se supone que tiene un número de likes Y demás los vídeos Y bueno Pues yo no llegaba ni a la mitad de la mitad Y ahora ver como el canal Está volviendo a funcionar poco a poco O sea Y ahora que me lo estoy trabajando tanto Porque ya sabéis que No es fácil subir Eh... Tres vídeos diarios No es fácil Obviamente Porque ya sabéis Como lo que pasa con mi internet Y demás Y demás Y demás Así que Sinceramente Estoy flipando con el apoyo Estoy flipando con todo Pero estoy pasando increíble O sea Estoy pasando 5.000 veces mejor Que la temporada número 2 Porque la temporada número 2 Yo me la pasé de puta madre Lo que pasa que Digamos que Que bueno Yo estaba en mi mundo Hacía mis tonterías De que si esto Que si lo otro Y... No sé Pero ahora Al estar como un Ser un grupo de gente Mucho más unido Y demás O sea Es mucho más Divertido Y placentero Hay grabar Y... 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 Y todo Y te motiva mucho más O sea Yo actualmente estoy muy motivado Así que Sinceramente Esto es una pasada No sabéis Lo que se viene Porque vamos a petarlo Vamos a petarlo muchísimo Además Como lo digo ¿No? Poco Poco a poco A por todas Así va a ser Digamos La palabra de De motivación Poco a poco A por todas Que vamos a ir a por todas Y que le jodan Al que no le guste Y al que le guste De puta madre Y al que se quiera unir Es bienvenido Y al que se quiera poner A criticar Lo que estoy haciendo O lo que hago O lo que quieran criticar Que lo critiquen Que besuda la polla Besuda la polla O sea Es tan sencillo como eso Es mi canal Obviamente Yo el día El día que mi canal Eche en la mierda Seguramente la gente Que me critique No va a venir a ayudarme Eso es obvio Y en el momento En el que yo tenga que comer Esa gente No me va a venir A dar un plato de comida Obviamente Eso es así Por lo tanto A la gente Que Joder ¿Qué pasa hoy? O sea A la gente que critica Que le den por el culo Y punto O sea No tenemos más que decirle A esa gente Que no se merecen nada Y punto O sea Le damos más atención De lo que se merecen Muchas veces Pero bueno Dicho esto Estoy muy motivado Con el canal Estoy Sinceramente Muy animado Con todo O sea Quiero preparar Muchas nuevas cosas No se si traer otro juego Me da un poquito de miedo Ahora que el canal Medianamente va bien Como meter otro juego En el canal Por lo tanto De momento Va a seguir siendo Minecraft Si van a seguir siendo Gameplays de Minecraft Porque no O sea Ahora que el canal Está volviendo Digamos Entre comillas Resurgir No me gustaría cagarla Metiendo contenido Que nos guste Por lo tanto De momento Esto se va a quedar así Y bueno Pues ya más tarde Veremos a ver Si podemos meter Otro contenido Otro juego Otras cosas No se Ya veremos a ver Como lo hacemos Y dicho todo esto O sea No se siquiera soy el mamón Que me ha hecho esto Me cago en todo Pero bueno Mientras sean Los troleaditos De esta Que no me toca Reconstruir Toda mi casa Me da igual Bueno Dicho esto O sea Sinceramente Estoy muy motivado Muy contento Estoy con la voz Un poco chunga O sea Entre que estoy refriado Y que intento grabar Otro vídeo Antes La cosa me ha salido mal Porque el programa De grabación Que si no se que No se cuanto Y he pillado Un cabreo Impresionante Y bueno Ahora he dicho Pues me meto en Surviland Os comento las cosas Que quiero comentar Y así pues Termino antes Lo hacemos más rápido Y además Pues podemos hacer Algo Y además Cuando bebe tío Pues había hecho Pues así De paso Arreglamos la casa La casapito De Tito Se llama esto Y ese huevo Está roto Ese huevo Está desinflado Tengo un huevo Desinflado Hay que ser gilipollos Pues bueno familia Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Que le deis un gran like Un comentario Como es así Lo dicho Vamos por todas Poco a poco Y punto O sea Hay que luchar Por lo que nos gusta Por lo que nos motiva Y eso Es lo que vamos a hacer Tengo un bastante Poco Un poco bastante Del agro Vale Pues dicho Lo dicho Un gran like Un comentario Pues así Suscribirse al canal Si no lo estáis Y nada Muchas gracias Por ver el vídeo Y nos vemos en la próxima Hijo de puta Siempre está Siempre está atacándome Ayer lo que pasa Que él murió Mientras me atacaba Hardy Hardy Al tomar por culo Así que nada Nos vemos En la próxima Chao Chao